familia agradar actual que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo y tenemos aquí un poquito de actualidad como ya sabréis seguramente muchos de vosotros ayer fue la presentación la opening night que se llamó de la gamescom 2022 y bueno pues hubo muchísimo material no todo del mismo agrado porque la verdad es que nos quedó la sensación un poco lo estoy viendo con mucha gente aquí del canal y nos quedó un poco la sensación de que hubo más cgis de la cuenta cuando lo que nos gustaría realmente ver es un poquito más de gameplay pero bueno como digo siempre y sobre todo en el caso de ayer que son dos horas de presentación que es muchísimo tiempo claro el ritmo no es bueno porque creo que se podría condensar todo en mucha menor duración pero al final si te quedas con lo más interesante de esas dos horas de tiempo pues sí que se puede sacar material que yo creo que está muy bien no así que vamos a hacer precisamente esto aquí por si no tenéis tiempo no queréis ver las dos horas que hay un montón de relleno yo aquí voy a poner unas imágenes voy a comentar por supuesto por mi opinión y lo que me parecieron algunos de los títulos más interesantes vale poniendo por supuesto vamos a darle especial importancia a los que mostraron un poquito más de gameplay vale así que nada que no vamos a ir a por faena yo creo que yo creo que es un buen resumen el que tendremos por aquí pero como digo va a ir todo concentrado y vamos a empezar directamente porque creo que de todos los que se mostraron el que más me gustó a mí personalmente creo que también al chat es es el que uno de los que más gustó lies of pi esto es un juego basado en bueno en el universo de pinocho una visión muy oscura del mundo pinocho que también el mundo pinocho tiene algunas cositas un poco raras vamos a decirlo así y la verdad que este fue uno de los mejores trailers de la presentación porque sí que es verdad que hubo un poquito de cgi para ir metiéndote en materia pero luego también se mostró gameplay y este juego a mí por lo menos me convence a todos los niveles a nivel artístico que creo que tiene un trabajo tremendo detrás luego el combate que lo podéis ver en imágenes pues es un poquito rollo souls like vale es un juego que recuerda mucho en muchísimas cosas a plot board no quizás la comparativa más clara que se puede hacer y este desde luego tiene una pintaza tremenda este juego vale esto se va para 2023 no me sé las fechas de todos tampoco las he apuntado pero bueno este sí que sé que se va para 2023 y tiene muy buena pinta realmente este juego la verdad que apetece mucho creo que éste sale también en generación anterior no solamente en nueva generación sino también en el yen va a salir así que este hombre si no lo conocía es pues toma nota porque tiene muy buena pinta como digo parece que va a ser un juego más que interesante vale bueno luego uno que también sabréis ya que está en desarrollo y éste lo pongo porque sale en el mes de diciembre y se mostraron ayer imágenes un poquito de gameplay de calisto protocol de acuerdo este es un juego que desde luego recuerda 100% a dead space hay gente del desarrollo original de dead space metida en este desarrollo por tanto la comparativa es clarísima y lo que nos gustó mucho de lo que se estuvo viendo ayer bueno pues son un poco las mecánicas con las cuales vas a ir enfrentando a todos los enemigos un poco vimos un poquito al inicio un poquito de sigilo a partir de ahí empieza el combate y el combate aparte de que por ejemplo pueden lanzar a los enemigos contra una máquina gigante que hay detrás y los destruye completamente los desmembramientos que esto es una de las características de dead space está presente de una forma muy chula y además vimos un detalle por ejemplo un enemigo que regeneraba los brazos una vez que los había perdido un poco al estilo piccolo de dragon ball y los namekianos que algunos tenían estabilidad estabilidad de recuperar extremidades no así que muy guapo la verdad que este no hay mucho que comentar además un juego que ya conocéis de sobra pero desde luego este ganas de que llegue en mes de diciembre principios de diciembre que yo no sé por qué pensaba que era un poquito antes pero no es hasta hasta diciembre habrá que esperar pero tiene una pinta realmente tremenda sobre todo si os gusta pues dead space este es 100% recomendable vale uno que quiero mencionar y este nos sorprendió este yo creo que es un proyecto que no se había comentado nada juego que se llama where wins meet que tiene un rollazo tremendo a su shima ghost of su shima la verdad es que sí nos recordó mucho cuando lo estuvimos viendo y la verdad que bueno a nivel estético muy buena pinta pero también parece que el combate puede ser divertido un combate pues cargado de acción y la verdad que éste también personalmente me pareció un muy buen trailer un juego interesante este no lo tengo apuntado no recuerdo exactamente las plataformas para las que se anunció no estoy seguro no estoy apuntó por cierto ahora que estoy mirando ahí el tema lies of pi el juego este que os he mostrado de pinocho que se me ha pasado comentarlo este sale día de lanzamiento en game pass ojo con eso se me ha olvidado mencionarlo vale pero bueno where wins meet también tiene una pintaza tremenda este es otro que también se conocía vamos a meter también algunos que aunque se conocían pero que creo que merecen la pena se mostró un nuevo gameplay de warhammer 40.000 dark tight esto es un juego para entendernos tipo left for dead es decir va a ser un cooperativo de hasta cuatro personas en el cual te vas a enfrentar a hordas de enemigos que te van a venir por todas partes este la verdad que tiene una pinta tremenda este me parece un juego bestial por lo que se ha visto desde luego me da la sensación de que es de estos juegos que lo que es el gameplay el gameplay me refiero pues en la sensación de disparo físicas etcétera el peso de las armas y demás me da la sensación de que va a ser una pasada tiene pinta de ser muy satisfactorio mucho también hay armas a melee que les pegas hay unos latigazos tremendos a los enemigos tiene muy muy buena pinta este juego vale bueno vamos a ir también con otro que esté bien un poco de sorpresa con este se cerró en realidad esta opening night de la games con pero lo voy a meter aquí ya porque mostró gameplay y creo que es un juego que llevaba mucho tiempo ya esperándose es cierto y la sensación es que se ha perdido un poco el hype con este juego pero bueno ya al final quien tenga ganas pues ahí lo tiene y si no pues te esperas y lo pillas luego por 15 euros más adelante no de island 2 saga de island que es una de las sagas de zombies más divertidas desde luego es verdad que han pasado ya muchísimos años desde que se anunció en concreto este juego que hace ya un montón de años pero ahora que el trailer pues tenía buena pinta un trailer macarra y luego el gameplay que se mostró que es lo que estaremos poniendo aquí la verdad es que vamos pinta divertido al final un juego de este estilo lo que quieres es divertirte o sea que sea un juego divertido y punto no y bueno el único problema pues que claro estamos en finales de 2022 juegos de zombies hemos visto ya miles y es verdad porque este juego como comentaba ayer 3 4 5 años atrás habría tenido mucho más impacto pero bueno eso ya no es problema nuestro es problema suyo en el sentido de que venderán menos nosotros pues como digo a quien le interese ahí está no también interesante y esta es una saga que también conocéis desde luego la saga outlast ojo juegos de terror a mí ya sabéis bueno a mí me gustó muchísimo el primero me gustó mucho también su dlc outlast 2 me dejó una sensación un poco más rara no me convenció tanto ni mucho menos pero genios de outlast trials cuidado con este outlast trials la verdad que comentaba yo que se nota que han pasado los años en un buen sentido digo esto se nota que han pasado los años en sentido de que parece que el juego tampoco que se mostrase mucho gameplay seguido pero algunos fragmentitos que se iban poniendo y tal da la sensación de que el juego está como que es un juego más complejo no como que hay más mecánicas más cositas no obviamente el salto gráfico pues también tendrá que estar ahí pero este bueno a ver los juegos de terror siempre van a ser bien recibidos por aquí eso ya lo sabéis por cierto aprovecho para comentar ahora que he dicho esto que probablemente ya esta semana seguramente el fin de semana no sé qué día no sé qué día no será viernes sábado domingo no tengo ni idea según según nos venga el tema vale pero vamos a empezar aquí con madison que ganó la votación y que bueno ya os estuve explicando hace unos días un poco el tema por dónde venía vale obviamente cuando hagamos esto habrá una serie de requisitos que habrá que cumplir porque yo o sea vamos a mentalizarnos como que será una partida suelta como las que subimos de muchos juegos pero para continuarlo habrá que cumplir unos ciertos parámetros y mientras esos parámetros se vayan cumpliendo yo seguiré subiendo material del juego una vez por semana por ejemplo puede estar bien vale eso ya cuando llegue lo hablaremos pero que sepáis que esta semana en principio empezaremos con esto para los que estáis esperándolo vale bueno por nada outlast trials como digo el terror siempre va a ser bienvenido por aquí luego bueno esto lo meto en una en una categoría más de interesantes aquí gameplay no se mostró mucho de los tres juegos que voy a comentar ahora pero bueno de hecho de uno de ellos creo que no se mostró casi nada pero lo meto por las risas vale serían return to monkey island que ha anunciado fecha de lanzamiento para el 19 de septiembre se falta menos de un mes cuidado porque yo de este tengo muchas ganas la verdad que muchas ganas de este ya sabéis que aquí un poco el punto de conflicto con este juego está en el en la dirección artística no yo creo que cuando estemos jugándolo se nos olvidará un poco es cierto que no es lo que yo habría elegido pero bueno ya está vamos a dar una oportunidad a ver qué tal lo que es la historia que al final creo que es lo más importante con diferencia en una aventura gráfica y bueno a ver qué pasa no 19 de septiembre como digo falta muy poquito 25 días brandon sanderson conocéis la figura un tío la verdad que trabaja muy bien moonbreaker esto me gustó mucho porque es un juego un juego de estrategia táctico pero al estilo de los juegos de mesa me refiero de los juegos de tablero y de hecho en las imágenes que se mostraron es un poco para la gente que le guste warhammer y todo esto de pintar tus miniaturas tus figuritas me refiero y tal este es un juego que tiene que llamar mucho la atención porque en el juego vas precisamente configurando tu ejército con figuras con miniaturas que tú mismo vas decorando manualmente y luego los pones en el campo de batalla tal lo veo un juego que seguramente no va a abarcar a grandes masas pero un juego para un público muy concreto que puede estar muy guapo a mí este me gusta más lo que digo lo que se vio el gameplay de lo que es la parte táctica no que tenía tenía pinta interesante y el que quería comentar que me parece un juego cachondo la verdad que no se mostró así gameplay creo que no se mostró nada pero lo meto aquí en la categoría de risas porque es de una es de una licencia de una película de estas de culto de no sé si es de los 80 de los 90 tiene muchísimos años la peli los payasos asesinos killer clowns que van a hacer aquí una especie de death by death light o viernes 13 por lo que sea por lo que se comentó y por lo que por lo que podemos deducir pero con esta licencia con la película de los payasos asesinos increíble completamente killer clowns a mí esto es que yo cuando lo vio me dio la risa porque realmente es una cosa que no te esperas no te esperas vale a ver si nos dan más detalles y podemos sacar más conclusiones bueno genios y para cerrar no va a ser un vídeo muy largo porque quiero que sea una cosita concentrada como digo para todos aquellos que no tenéis dos horas de tiempo y lo que queréis es ir al grano decir hostia que fue lo más interesante ayer en la games con que no pude ver y verme dos horas de tal no preocupéis aquí como yo estamos intentando hacer un resumen no lo vamos a poder meter todo pero ahora mencionaré también al final algunas cositas extra pero quiero mencionar aquí por último como digo un poquito más en detalle cuatro títulos que me dejaron con ganas de más porque en realidad o no se mostró gameplay o se mostró muy poco entonces el primero de ellos es un juego de dune dune vale que la verdad que el proyecto me llama mucho la atención dune awakening este es un juego que la verdad que lo que pasa que el trailer fue una cgi pero claro esto apetece mucho apetece mucho un juego de dune hecho en plan gordito claro que apetece muy muy bien luego genios uno que nos dejó completamente con la miel en los labios nos dicen de los buenos y nos dijo de los de ex y de ex trabajadores ex desarrolladores de obsidian y bethesda no pues de fallout 3 fallout new vegas de outer walls un montón de títulos no pero no mostraron nada fue una una vamos un teaser en toda regla weird song no sabemos nada de este proyecto así que paso adelante un poco lo mismo con cuántic dream y un juego que se va a llamar under the waves que parece que va a tener una temática como submarina y tal con que va a estar todo debajo del agua pero tampoco sabemos muy bien esto de que va a ir no o sea no no mostraron absolutamente nada entonces under the waves tampoco sabemos realmente lo que esperar y por último y de este se mostraron algo más de hecho este incluso hemos visto algún gameplay en los últimos meses pero este juego a mí no me convence porque lo que se ha mostrado hasta ahora no me termina de encajar el ojo de sonic sonic frontiers a ver para empezar el mundo se sigue viendo muy vacío lo cual no tiene por qué ser necesariamente algo malo la gente ayer me lo compara me decía hostia dice sonic of the colossus claro pero sabes cuál es el problema que yo cuando veo que te enfrentas a enemigos en el mundo y tal como que no me cuadra mucho la manera de la que lo están planteando hay una batalla contra un boss que estás como en una zona cercada te ponen como un cerco y luchas hay contra un enemigo que dice pero bueno pero esto el mundo abierto no el mundo abierto hay libertad o no hay libertad por ahí por una parte no eso por ahí luego lo que es el trabajo artístico no me gusta especialmente nada para sonic no me gusta este trabajo artístico es una opinión totalmente personal mía y luego también se mostró alguna sección en la cual te meten 2d por ahí un poco de la sensación de con calzador o como para intentar meterle el cebo a los fans de los sonic clásicos no cuando haya que hacer sonic manía 2 hacemos sonic manía en sonic manía 2 pero si vamos a hacer un juego de sonic en 3d que sea un juego de sonic en 3d vamos a dejarnos de historia ya de meter ahí con calzador secciones 2d a lo mejor soy yo el único que piensa esto pero no me encaja ya de un general no sé el combate que se ha visto tanto ahora como que no tampoco mostraron mucho pero tanto ahora como en gameplays anteriores estos meses como digo de verano y tal es que no no me termina de cuadrar el juego no no sé es es de esto que no te hace clic no te hace clic y en fin no no es un proyecto que y este juego sale este año sonic frontiers y a lo mejor me lo compro de lanzamiento no te digo que no pero una cosa no quita la otra a lo mejor me lo compro por apoyar porque sonic pero no me termina de convencer a ver si vemos algo más porque esto no esto no es suficiente creo yo así que bueno y nada geno pues ya está esto es lo más destacable en mi opinión luego por supuesto se mostraron muchas más cositas por ahí estuvo por ejemplo gotham knights que no tenía mala pinta se mostró el juego este de the lords of the fallen que no tenía tampoco mala pinta o sea hay bastante material que se mostró y que desde luego claro son dos horas cuál es el problema y diréis coño cómo es que no pues porque lo que hemos puesto aquí sobre todo al principio los 6 7 8 juegos que hemos comentado al principio del vídeo la primera sección del vídeo por así decirlo es de lo que se mostró más bien gameplay porque es que el resto es que casi ninguno tuvo nada de gameplay tenemos también por ahí un juego de estos de ubisoft como se llamaba que era everywhere que era como un poco rollo metaverso o algo así bueno algunos la verdad que fueron fumadas importantes un juego que sí que se mostró que era el de las pistolitas no me acuerdo del nombre que se mostró gameplay lo que pasa que tampoco nos terminó de cuadrar mucho no pondréis acaso ahora que al final alguna imagen de ese juego y bueno que hubo cosillas lógicamente son dos horas 120 minutos dan para mucho pero tendríamos que haber visto más gameplay de muchos de estos títulos y no tanto cg esa fue la sensación generalizada de todo el mundo luego ya que te guste más una propuesta u otra un concepto pues mira pues a mí me gusta esta saga pues coño pues lógicamente si sacan un juego pues claro que te va a interesar pero no se trata de esto tendría que haber como yo creo que como comenté y ya me despido con esto tendría que haber como unos requisitos de admisión es decir tendría que haber un tribunal en estos eventos tendría que haber un tribunal decidiendo si los trailers que se van a mostrar en la conferencia pasan el corte o no si tú me traes un trailer que son que más que un trailer es un teaser que son 25 segundos y es una cgi no cuela no lo metemos en la presentación para que ahora que hay inversores de por medio tal es un escaparate ya sabemos cómo funciona esto pero bueno ya está nos quedamos con lo positivo como digo hay material interesante hay varios jueguecitos por ahí en la lista que tiene muy buena pinta así que nos quedamos con eso y ya está seguro que me deja alguna cosita pero he intentado aquí recopilar lo mejor posible vale nos vemos con más vídeos cuidaos un abrazo 3 4 5 Gracias.